Saludos mi gente, muy buenas noches y bienvenidos a Activo con Eddy. Voy a grabarle un video más como compartir un pensamiento. Este es un video de educación financiera y superación personal. Y de negocios también, o sea, negocio, educación financiera, personal. Como usted quiera cogerlo mi gente, va vacío. Son palabras propias e inspiradas en una conversación que estoy teniendo justo en este momento. Disculpa al usuario que me está haciendo las preguntas, prometiendo las ideas. Y no me puedo quedar con eso por dentro. Tengo que desahogarme. Mi gente, ustedes son personas grandes, pero no grandes de tamaño ni grandes de edad. Son personas de mentalidad grande, con un futuro brillante por delante. Ustedes son los futuros empresarios, los futuros dueños, gerentes, administradores, inversionistas de esta era. Ustedes son el futuro. Ustedes son los que tienen el potencial, las ideas, la capacidad mental, la gallardía, la valentía. De triunfar en esta era con la tecnología, con las inversiones, criptomonedas, cambios de divisas, montando empresas, emprendiendo por aquí, revendiendo, comercializando. Ustedes tienen el potencial para hacer lo que ustedes quieran. No se vayan por debajo. Usted está muy alto para bajar de nuevo. Cuando usted vaya a comprar una aplicación móvil, cómprela legal, porque usted le va a sacar dinero, beneficio, conocimiento. El conocimiento no tiene precio. Las inversiones no tienen precio. Las inversiones son para rentabilizarla. Se invierte para que el dinero regrese a ti, multiplicado con un beneficio económico, social, cultural, mental, psicológico, de conocimiento, lo que sea. Si invierte en muchas ramas y de muchas formas, pero hágalo correctamente bien. Si hay una aplicación que hay que comprarla, cómprela porque usted está invirtiendo. No se busque una vaina de hack, una pecaja, hackeanos. No me hable de eso. No me escriban para eso. Edith, ¿tú conoces el CryptoTab hackeado? Estamos invirtiendo en una aplicación que deja dinero. CryptoTab Pro deja dinero. ¿Cómo tú vas a estar pensando en hackeo? Y a la hora de retirar, ¿cómo tú le dices a la compañía? Oye, tú tienes un dinero mío con una aplicación que yo te hackeé. No, así no, mi gente. Vamos a hacer la cosa bien, muchachones. Vamos a trabajar por lo legal, por lo limpio. Mira en YouTube. En YouTube hay que hacer contenido propio, sin copyright. Te están enseñando cómo se hacen las cosas en YouTube. ¿Verdad que sí? Edith, voy a comprarme un programa de producción musical, un programa de edición de videos. ¿Tú sabes cuál es la versión hackeada? Mierda. Dame el Filmora hackeado, dame el Sony Vegas hackeado, no sé qué. No, usted va a hacer videos para sacar dinero. Compre ese programa y actualícelo legal por la compañía. Le van a mandar efectos, videos, cortes, ayudas. Le van a dar de todo lo que usted necesita porque usted compró ese software y le está sacando platita. ¡Eddy! Voy a montar una sala de videojuegos. ¡Uy, qué bien! Con PlayStation 3 hackeado. Hijo de puta, bueno, rea. ¿Con qué es que tú lo vas a hacer, club? Con PlayStation 3 hackeado. O sea, la PlayStation 3 salió en el año 2004, 5, 6. En diferentes países. Siempre de Japón y Estados Unidos. Es un aparato ya que tiene 17 años en el mercado. Se le ha sacado todo el jugo que se ha podido. Lo han violado por donde se pueda violar. Y tú, en pleno 2022, que ya estamos en 2022 prácticamente en unos días. Tú quieres seguirlo violando más. Abusador. Tú estás invirtiendo en una maquinaria del pasado. En el presente para un futuro. No. Por lo menos invierte en una máquina del presente que todavía le quede un poquito más de tiempo, de años. O invierte en una máquina que acabe de salir ahora mismo con proyección a futuro. Ok, Eddie. Eso es muy caro. Usted lo entiende. Entonces vamos a comprar más baratito. Compremos PlayStation 4. Que van a la par. La PlayStation 4 va a la par con la generación que pasó. Y con la generación que va hacia el futuro. Se puede rentabilizar. Se puede sacar bien. Entonces usted va a poner un negocio que le va a dar dinero. Invierta dinero. Y para colmo la compañía de juegos te la ponen fácil. Con las suscripciones mensuales. O con todos los juegos gratuitos. ¿Cuántos juegos tú crees que tú vas a comprar? Juegos legales. Que los niños te van a pedir. No pasas de 5. No pasas de 5 juegos que realmente tú necesites para tu sala. Tú puedes comprar 6, 7, 8, 9, 10. Pero con 5 tú resuelves bien. Y yo te apuesto que el hackeo te puede hacer ya estar más caro que eso. Entre comillas. Ok. Invierta bien. Invierta por lo claro. Y esos son 3 ejemplos rápidos de aplicación, de programas y de hackeo. Hay muchísimos ejemplos más que se puede aplicar esta teoría. No se vaya por las ramas. Si usted tiene un carro para trabajar en una ruta de taxista. No le corte combustible. No le ponga una manguera que no va. No haga un corte eléctrico para ahorrarse unos pesitos. No haga recortes. Cobre lo que usted tenga que cobrar. Pero invierta lo que tenga que invertir. Me disculpa mi gente. Pero tenía que desahogarme. Tenía mucho más que decir. Un poco más agresivo. Pero usé esos ejemplos para que ustedes lo adapten a su ejemplo de vida. Y a lo que usted está pensando hacer que no está correcto. Invierta en lo más importante de su vida. En su cerebro y en hacer las cosas bien. Su cerebro bien nutrido. Más invirtiendo. Lo que usted tiene que invertir de la manera correcta. Es igual a éxito. O a una buena experiencia de vida y de negocio. Hasta la próxima. Un saludito activo con Eddy. Hágalo bien.